Amigos buenas tardes estoy pendiente de explicarles el trabajo de calcular la cantidad de concreto y de materiales que se deben comprar en la hoja de trabajo y para esto voy a explicarles algunas cosas básicas sobre los elementos que quiero que construyamos y bien buenas tardes para explicar esto la unidad fundamental de medida del constructor es el metro lineal este es un metro lineal y en base a ese metro lineal se compran por ejemplo hierro tablas alambre se planifican cierta forma de trabajo también tenemos el metro cuadrado que sirve para medir superficies y tenemos otras medidas importantes que es lo que llamamos el metro cúbico el metro cúbico es para medir cantidades de material por ejemplo concreto cemento también arena piedrín se miden con metro cúbico mientras que cuando hablamos de metro cuadrado estamos hablando de medida para comprar ladrillos para pintar para repellar para comprar cualquier cosa que sirva para recubrir paredes paredes es a esto le aplicamos la unidad de medida del metro cuadrado un ejemplo